Mario, bienvenido a Flashback. ¿Sabes a lo que viene? Bueno, ahora ya me imagino un poco la cosa, pero bueno, tengo ganas de verlo. Bueno, vamos a pedirte que nos acompañes en un recorrido de tu vida a base de ponerte una serie de fotos. ¿Te parece? ¿Vamos con la primera? Me parece. No te asustes, ¿eh? No, no. ¿Te reconoces? Esa foto la tiene mi madre en el comedor de casa y siempre que viene alguien nuevo a casa a la vez dice que no se cree que sea yo, pero bueno, sí. ¿Por el pelo rubio? Por el pelo rubio y larguito, fíjate. ¿Y los cascos? Eres muy musiquero ya. Sí, me gusta mucho la música, me gusta de todo y siempre que puedo escucho música, me sirve para determinadas cosas, para relajarme, para evadirme de cosas y la verdad que soy musiquero. Con los compañeros, supongo que con los primeros con los que empezaste a jugar al fútbol. Sí, eso no era el colegio, el colegio Aldobea y… ¿En Alcobendas? Sí, y ahí está un compañero Eduardo Rodas que también empezó a jugar con él cuando dejé el colegio en el Alcobendas. ¿Y recuerdas aquella época con ellos jugando? Sí, sí. A él metía un montón de goles, ahí sí que era goleador, goleador. Pichichí de calle. Sí, eso era fútbol sala y metía 90 goles por año, o sea que muy bien, fue un bonito recuerdo. Siempre disfrutábamos, yo me acuerdo de una vez que fallé un penal, tiene un partido importante y me puse a llorar a un niño y enseguida me dijo que no, que el que no lo intentaba no podía fallar y que bueno, que esas son cosas que pasan y mira, yo creo que es un buen consejo para empezar ya tan pequeñito. Se te caían las lágrimas por los mofletes, ¿eh? Ibas bien, ¿eh? Ahí va, ahí va. Muestro las galletas un poquito, ¿eh? No, bien, bien, estaba ahí, me cuidaba bien mi madre. Bueno, la siguiente ya es más profesional, que es, bueno, tu llegada al Atlético de Madrid, a las categorías inferiores. Sí, habíamos tenido este mismo grupo en Brunete, habíamos empezado, que fue para lo que me fichó el Atlético y esto es en el Palau de San Jordi, en el torneo de Brunete, pero el internacional. ¿Y qué recuerdo tienes de tu llegada y ponerte por primera vez en la camiseta del Atlético? Pues imagínate, yo venía de Alcobendas, cada vez que había me tenía que traer mi madre, pues entrenábamos en el Casitas aquella época desde Alcobendas. Imagínate, jugar en un grande, en Atlético, y quedamos terceros en aquel torneo de España de Brunete, aquí no se nos dio tan bien, pero bueno, ya encima todos estos tornos ya eran televisados con diez años, imagínate lo que era aquello para nosotros, que te veía jugar todo el mundo, jugábamos en el Barça, estaba Piqué, estaba Fábregas. Bueno, has vestido la camiseta de España en prácticamente todas las categorías inferiores, sub-17, sub-18, sub-20, sub-21, no, sub-19 también. Sub-19, sub-20, sub-21, hasta ahí. ¿Y te falta la absoluta? Sí. Bueno, siempre he dicho que es un sueño para ser un jugador y un objetivo, en este caso, ¿por qué no? Las cosas están yendo bien al equipo, ahí me están yendo bien las cosas, estoy contando con la confianza del entrenador, me están yendo bien las cosas, y bueno, siempre he dicho que es un objetivo, pero siempre con respeto hacia los que están, que yo creo que es la mejor selección del mundo, están los mejores jugadores y sobre todo en el medio está muy difícil la cosa, pero bueno, yo ya te digo, yo trabajo cada día para mejorar, para ser mejor jugador y si algún día el seleccionado piensa en mí y me da la oportunidad, pues intentar no desaprovecharla. Claro, te digo, para que llegue eso tengo que hacer las cosas muy bien aquí en el club. En esa época, además, tú saliste del Atlético de Madrid, pasaste por varios sitios, Valladolid, por Vigo, en Mallorca, ¿cómo te ayudó esa etapa a ser el futbolista que eres hoy? Siempre he dicho que ojalá no hubiese salido nunca de este equipo y llevas aquí 300 partidos ya, pero no me arrepiento de los pavos que di. En Valladolid ascendimos a primera, luego en Vigo fue un año más duro porque las cosas no salieron como, teníamos muy buen equipo, pero las cosas no salieron como queríamos. Y luego en Mallorca fue el trampolín definitivo, estuve años ahí en los que jugué todo, el último año quedamos quintos, estuvimos en Champions todo el año metidos, metí seis goles. Yo creo que salió muy bien y el Atlético decidió recomprarme y pues un sueño también, yo siempre dije desde que me fui que mi sueño era, mi meta era volver al Atlético de Madrid. Esto fue, pues lo que tú dices, en la Eurocopa, yo creo que fue el primer viaje que pude invitar a mi familia, que teníamos ganas de irnos todos juntos y nos fuimos a Nueva York a conocerlo y vimos ahí la final con más españoles en un restaurante ahí de Nueva York y mira, con la bandera, nos sentimos, bueno, bien digo, España es lo más grande para cualquier jugador, para mi familia también nos siguen siempre la selección y mira, pudimos celebrar ahí la victoria en Nueva York con mis seres queridos, que es muy importante también. ¿Qué importancia han tenido tus padres y tu familia, tus hermanos en tu carrera como futbolista? Toda. ¿Te han ayudado mucho? Sí, mi madre es la que siempre me ha llevado a entrenar, ya te digo, estando viviendo lejos de Alcuendas, bueno lejos, hay gente que va de más lejos, pero bueno, siempre la que se tenía que sacrificar para llevarme cuatro horas por la noche, llegábamos tarde a cenar a casa, incluso tenía que cenar en el coche también. Mi padre luego los fines de semana, me acuerdo que jugábamos a las nueve de la mañana, siempre cuando eras pequeñito me llevaba a él y bueno, mis hermanos siempre apoyándome, siempre que pueden venir al partido, les verás aquí como un aficionado más siempre, todos los partidos, juegue o no juegue, y son muy importantes, son los que me han enseñado todo, a ser humilde, a trabajador, a ser respetuoso con toda la gente. ¿Te han animado a seguir cuando has tenido a lo mejor algún momento bajo, por no jugar o porque no fueran bien las cosas? Siempre, pero siempre, mi padre por ejemplo siempre tiene una frase, nos decía a todos hermanos, que al que algo quiere algo le cuesta, pero que hay tiempo para todo, o sea que yo podía tener tiempo para, si quería jugar al fútbol tenía que estudiar, tenía que, si quería estar con los amigos tenía que estudiar también antes para hacerlo, tenía que jugar al fútbol, pero que si quería jugar al fútbol tenía que dedicarme plena, o sea, tenía que hacerlo bien, no jugar por jugar. Yo siempre también, la verdad que he tenido muy claro lo que quería, yo siempre he querido jugar al fútbol, ser jugador profesional, jugar en Atlético de Madrid, y poco a poco se van cumpliendo los sueños y está claro que si no toda la culpa, gran parte de la culpa la tienen ellos y es gracias a ellos. Bueno, tu vuelta al Atlético de Madrid, ya al primer equipo, como has dicho, la recompra del Mallorca, yo no sé si en este momento pensaste, Mario, que ya era, que llegabas para quedarte al primer equipo. Sí, yo me acuerdo, porque se hablaba cinco o seis meses antes de ya de esa temporada, de que se daba por hecho mi vuelta al Atlético, fui a la final de Barcelona contra el Sevilla de la Copa, fui como aficionado ahí, a todo el mundo se hablaba y no se había firmado nada. Yo me acuerdo el día que firmé y me mandé como 200 mensajes a mi agenda, ya sí que soy Atlético, ya sí que se puede decir, estoy muy contento, y nada, a partir de ahí yo firmaba con la mentalidad de quedarme, firmé tres años y ahora el club ha decidido renovarme, cinco más, estoy encantado, estoy en mi casa, en mi ciudad, por la gente que quiero, en el club de mi vida. ¿Te ha costado a ti ganarte el respeto de la afición atlética? Sí, he pasado momentos malos, cuando tu público te silba o ven que ahora te están haciendo las cosas bien, es normal que te silben, siempre he dicho que prefiero que sean exigentes conmigo porque eso es que ven que tengo potencial para poder gustar eso, para poder hacer las cosas mejor, y te digo, así como me han silbado, ahora el público está muy bien conmigo. Ahora cuando te cantan Super Mario se te pone la cara del color de la camiseta. Sí, sí, la verdad que cuando me cantan Super Super Mario es un poco colorado, me encanta, me encanta, encima de la cama me encanta, me encanta que me lo canten. Esta con los tres títulos europeos que has conseguido con el Atlético de Madrid, es el presente, pero hay un futuro que queda mucho espacio en esa escalera, ¿no? Sí, qué bonito, ¿eh? Esa foto es preciosa. Sí, además eso fue en la recepción al rey, estuve ahí en las copas y aproveché para hacerme la un de los tres que ganamos de yo aquí. Llevo dos años y tres meses aquí y mira, tres títulos europeos, ante Inter, Chelsea y ante Bilbao. Eso pues nada, eso para la gente que dice que el Atlético no es un grande, ¿no? Ahí se demuestra que somos un grande, que peleamos por todo lo que podemos pelear y ahora estamos segundos en liga, peleando partido a partido y eso es como se consiguen las cosas, yendo partido a partido, no mirando más allá. Mira, llegamos, quién iba a decirnos en diciembre que íbamos a ganar la UEFA otra vez y la Supercopa otra vez en verano. Y bueno, nosotros lo que hacemos es trabajar duro día a día para partido a partido, seguir ganando ese respeto de la gente y eso es lo que estamos haciendo. Mario, pues un placer, te lo has pasado bien, has estado a gusto. Ha estado muy bien, ha estado muy bien. ¿Te lo hemos puesto fácil? Sí, ha estado muy fácil, muy bien. Pues un placer, con gente como vosotros es fácil. Muchísimas gracias. Gracias.